¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué calor! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a comenzar, señores! ¡Esto es fiesta! ¡Baila, baila! ¡Muchacha! ¡Baila, baila! ¡Mi amor! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Muchacha! ¡Baila, baila! ¡Mi amor! ¡Baila, baila! ¡Baila conmigo! ¡Bailame! I wanna do the dance I'm gonna take a chance Give me your love Si, senor You got to give me more You're the one I adore ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila, baila! ¡Muchacha! Baila, baila! ¡Mi amor! Baila, baila! Muchacha, vela, vela, mi amor Bailame, I'm gonna take a chance Come on and take my hand, give me your love Si, senor, that's what I came here for You're the one I adore, viva l'amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Viva la vida! ¡Oye muchacho! ¡Sí señor! ¡Oh, oh! ¡Baila, baila, muchacha! ¡Baila, baila, mi amor! ¡Baila, baila, muchacha! ¡Baila, baila, mi amor!